Bueno, aquí estamos. Seguimos en casi personal. Yo les prometí que íbamos a hacer un programa realmente exquisito, bueno para disfrutarlo. Yo lo vi por televisión, vamos a decirlo un lenguaje local, coloquial y actual. Hace pilas de años, décadas diría yo, por la televisión obviamente, una televisión blanco y negro que teníamos en mi casa, me acuerdo de la marca, era Quasar, yo creo que ni existe ya. Y entonces uno lo veía con ese talento, ese vigor, un merengue limpio, un merengue bueno, melódico, con letras súper chulas y realmente encantó. Y además tenía una mutual, un dúo que más adelante vamos a hablar. Y da la casualidad, el tiempo nos hizo que nos conociéramos personalmente. Y hemos hecho una amistad a la que le llamamos en buen dominicano, en llave. Él es Rafael David Peguero. Nadie lo conoce con ese nombre. Tendría yo que decir que venga mi hermano y amigo, Carlos David. Hermano, cuando tú mencionas lo del Quasar, qué sé yo qué. Un televisor blanco y negro. ¿Qué ayudándome eso? No, yo para que la gente sepa que yo la tenía. Porque cuando venía entrando, alguien me dijo, ¿qué quiero tirarme una foto contigo? Concho, que tú eres una reliquia, ¿qué me habrás querido decir? No, no. Prepárate cuando te diga esa gloria. Lo grande del caso, Carlos, es que tú tienes la dicha. Primero, bienvenido a nuestro programa. Bienvenido. Y no, Rodríguez. Bueno, bueno, ese de lo bueno. Eso fue jefe tuyo una vez. Sí, sí. Que hablaremos de él más adelante. Tú tienes la dicha, Carlos, de que mantienes una especie de versión local de Benjamin Button. Como tú. El extraño caso que protagonizara Brad Pitt, que el tipo en niñecía era. ¿Cómo te ha ido, Carlos? Muy bien, gracias a Dios. A mí nada más me sabe ir bien. Yo no acepto otra cosa en mi vida. Sí, sí. Hay que hacer lo necesario para eso, como vivir en paz con uno mismo, vivir en paz con los demás y sobre todo en paz con Dios. Entonces. Pero eso yo como que lo escuchaba en Desiderata. El universo también. También. Sí, también en Desiderata. Tú te fuñiste, Carlos. Yo te tengo confianza. El universo nos proporciona de tantas cosas maravillosas para que uno sea feliz y a veces nos hacemos de la vista gorda y se va la gente en lamentaciones y cosas y esto como si eso resolviera algo. A mí no existe eso. Yo lo que no me aporta un valor lo rompo ahí mismo en dos. Tú tienes un trascendentalismo especial. Parece que tú estás practicando algún método de relajación, de meditación, mejor dicho, de meditación de algún tipo. Tú llegaste a ver a Calimán de niño. Todos nosotros, todos. Éramos fanáticos de Calimán. ¿Te acuerdas de Calimán? Claro, porque el que domina la mente lo domina todo. Ah, ¿te acuerdas de eso? Fue que yo arranqué a estudiar porque todos esos episodios tenían unas instrucciones y una educación en la parte filosófica. Sí. Que el que lo... ¿Por dónde es esta cosa? Yo no lo encuentro el hoyo. Aquí está, yo no lo encuentro el hoyo y lo encontré. Mira que está por detrás. Sí. Aleluya. Pues sí, entonces... Porque tienes que conectarlo para que suene. Claro que sí. Por ahí. Claro que sí. Dale ahí. Mira, ¿tú te acuerdas de Calimán? Calimán que decía la frase para presentarlo era de que galante con las mujeres, tiernos con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán. Y lo más grande era que Calimán era dominicano. ¿Era dominicano? No, pero el que hacía la voz no era pololo. No, yo no sé. Era uno de ellos. Porque Calimán era como, bueno, pero vamos a salir de Calimán. Sí. Oye, Carlos, tenemos mucho tiempo conociéndote, antes como artista, ahora en lo personal, te admiro, te respeto mucho, porque eres un individuo centrado, equilibrado y además muy respetuoso. Muchas gracias. ¿De dónde viene Carlos David? Yo nací en un campo llamado Villa La Mata en la provincia de Sánchez Ramírez. Cuando tú cruzas Cotuí, te encuentras con el río Yuna, cruzando el río Yuna, el río Yuna divide a Cotuí de Villa La Mata. Villa La Mata es el territorio por excelencia para arroz, cacao, café, ganado. Y yo nací, me crié en La Joya. La Joya es entre los cacao tales, fetales, no había luz eléctrica. No había electricidad. Había que salir como cuatro kilómetros para llegar a la calle principal. ¿Tú naciste con partera o un hospital? Yo no sé, yo creo que fue, porque fue en Cotuí. Yo creo que fue, creo que fue un hospital. ¿Había hospital ya? Sí, porque yo soy el más pequeño de trece hermanos. ¿De trece? De trece hermanos. ¿Trece o tres? Trece, 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 trece. Entonces, sí fue un hospital porque ya, al ser el más pequeño, ya habían hecho hospitales. Ya habían hecho hospitales, sí. ¿Y qué condiciones habían ahí? ¿Tus padres que eran agricultores? Sí, agricultores, agricultores. ¿Qué producían? Arroz, cacao, café, plátano, yuca, todo lo que son esos rublos alimenticios. ¿Y hay orígenes artísticos además de ti en tu familia? Sí, mi abuelo Alejandro María cantaba Perico Ripiao y eran compositores. Bueno, él compuso Pa' la gallera. Pa' la gallera voy dando gritos. Pele a mi gallo, mi papujito, voy a pelear a mi gallo. ¿Qué cantó eso? Eso es un merengue típico famoso de antes. ¿Y tu madre? Mi mamá cantaba, mi mamá cantaba en los actos que se hacían cuando iba a Trujillo, por esos lados para allá. ¿Me cuentan? No, es obvio. Ok. Por si acaso, porque hay que aclararse la cosa a veces. Entonces. ¿Cómo se llamaba tu madre? Miguelina María. Miguelina María. ¿En qué tiempo hace que murió? Hace mucho ya, más de 25 años que murió. Ah, no, total. No, no hace tanto. Mi papá es el que tiene 35 años que murió. Mi mamá tiene como 12 años. Yo tenía 22 años. Precisamente entraba, ya se había pegado la hija y la mamá, lo que más me gusta de ti, el perico. Se había pegado todo eso. Con Bonnie Cepeda, porque todo eso sucedió en el primer año de yo estar con Bonnie Cepeda. Sí. En una gira que hicimos a Miami, precisamente por esas canciones pegadas, mi papá quedó en el hospital, un accidente que había tenido hace 65 años, y bueno, murió. ¿Murió producto de un accidente de tránsito? Sí, no. Le cayó un árbol arriba, en una de las fincas de él, precisamente. Entonces, de allá recibí la noticia, pero no podía dejar la gira. Caramba, qué mal, qué mal. O sea, que no pude ni enterrarla. Qué mal, qué mal. Y tú inicias de niño, ¿cuándo tú descubres ese talento de cantar? Desde los tres años yo estoy cantando. Sí. Yo llegaba a gente a la casa y arrancaba a cantarle una vez por la vez. Tú descubriste que eso te ponía la atención de los demás. Claro que sí, ¿no? De una vez preguntaban, ¿y quién es? Y de una vez me llamaban. Y tú en tu gargantito, en tu gargantín. ¿Qué? Adam Micho. ¿Y cómo te decían de niño en la casa? Felo. ¿Felo? Sí. Es un disminutivo de Rafael. Ajá. O sea, que si tú vas a tu casa y te dicen, Felo, mira, aquí es esto. Todo el que me conoce, familiarmente, me dice Felo. Oh, ya. Sí. Y entonces tú garganteabas desde pequeñito y te llamaba la atención. Y en la escuela, me imagino. En la escuela, la primera vez que canté, ya era cuando estaba en octavo curso. Yo tenía, creo que 12 años. Sí, sí, sí. Y... ¿Sorprendiste? Sorprendí. La canción del elegido. ¿La canción del elegido? Vámonos con esa. La canción de nuestro hermano Iván. Y que le encanta a Iván. Sí. Vámonos con esa. A la primera pausa, estamos conversando realmente con un artista completo. Completo como cantante, como ejecutante y como persona. Carlos David, el elegido. Siempre que seas una historia, se habla de un niño y un joven o de sí. Pero una historia es difícil. No voy a hablarle de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la vía latea. Es una historia enterada. No te lamentes lo que hiciste, ya está hecho. Ya mi árbol no da sombra, ya te vas a otro lugar. No te detengo, es tu destino, que te marches natural. Si ya en tu cuerpo otro ocupa mi lugar. Tienes derecho a elegir lo que tú quieras. En tu vida simplemente soy la historia que pasó. Aquel hombre que una vez también quisiste. Si en tus brazos le ofreciste la ternura de una niña que yo compartí en mujer. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Joanny, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa. El carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Hago mi parte, porque Santo Domingo soy yo. No respetar el horario y tirar basura en cualquier espacio público será castigado con multas. Con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Hay que matarlos, esos canallas. Los canallas no merecen vivir. Oye, mecanismo. Entonces, ¿cómo tú entras ya como profesional? ¿Tú fuiste a una escuela, estudiaste guitarra, estudiaste canto o todo fue empírico? Estando en el 1978, completando mi bachillerato en el Liceo Juan Pablo Duarte, escucho a mi amigo hermano Manuel Fría, cantautor, que está en el salón de eventos cantantes. ¿Manuel Fría es de la civilización del amor? Sí. ¿El de la civilización del amor? El contante que hizo, ay, qué sé, la civilización del amor. Bueno, pero él es cantautor, ¿no? Él es cantautor. Si es Manuel Fría, te dan una situación complicadora porque creo que está en la cárcel. No, él no está en la cárcel. Creo que se resolvió eso. Ok, ok. Pero es ese, Manuel. Ok. Ok, entonces, yo voy al salón y digo, ah, mira qué bien, yo canto. Ahí me sumo amigo. Él es un guitarrista clásico, muy bueno. Él comenzó a darme clase de guitarra y más adelante paso al conservatorio. Ah, fuiste al conservatorio. Fui con él. ¿Aquí? Sí. En ese entonces estaba Sánchez Cestero dando clase de canto lírico, ¿verdad? Y Manuel tomaba clase ahí y me llevó. Pero ya las inscripciones estaban cerradas. Eran los sábados y yo me iba todos los sábados a escuchar la clase por la ventana. Ah, pero se nota que tú tenías un interés. Sí, claro, claro, claro. El artista detrás de sus sueños. Sí, al cabo de un tiempo, él dice, pero ese muchacho que viene todos los sábados y dice, para allá, que las inscripciones estaban cerradas. Y entonces, él viene a escuchar la clase por ahí. No, pero entre para acá y te mandó a entrar. Sí, va, dígale que entre. Ok, entonces. ¿Qué prueba te hizo inicialmente? Comenzó a probarme, se hace una prueba con el piano de tesitura. Pero para escuchar tu voz. Exacto, para escuchar. A ver, ¿qué registro tú tienes? Mi afinación y mi tesitura para el registro. ¿Y en qué caíste? Di un re sobre agudo. Ah, sí. Sí, eso lo entiende todo el mundo aquí. Sí, un re sobre agudo viene siendo, esto es, do, la, fi, do, do, re, es el re sobre agudo. Eso. Ajá. Tú ves. Entonces. Sí, sí, sí. Vale. Entonces. Entonces, él instruyó a su estudiante que ya se había graduado, que lo ayudaba con las clases, Joe Morel, para que me diera clases especiales a mí. Y ahí arrancas tú. Y ahí arranco yo a visitar a Joe. Ok, ¿qué tiempo duraste en ese proceso? Un año, dos años, más o menos. Ya tú estás instalado en la capital, vive arrimado en una pensión, ¿dónde tú vivías? Vivo arrimado donde una hermana mía. Míralo a eso, pobre muchacho de pueblo. Sí. No, yo salgo. De baratao. Yo era, yo era de allí en el pueblo, yo estaba bien. Pero aquí hay un arrimado. Pero cuando llego a la capital. Arrimado. Ya es otra cosa. Sí, a dormir en la sala hay una cosita. Sí, eso mismo. Mira una cosa. ¿Y cómo tú sabes? Al canto ya popular, profesional, en primera orquesta, ¿cuál fue? Bueno, esta es una historia bonita para todos estos muchachos que creen que la cosa viene como magia. Yo veo a Bonnie Cepeda y su orquesta. Al maestro Bonnie Cepeda. Exacto. Mi hermano, que está presentándose en Teleantilla cuando inicia la fiesta. Sí. Y nada más tenía un cantante que era Richie porque Carlos Manuel del Zafiro había salido. A formar su orquesta. Sí, y yo le digo a todo el que está ahí en la casa y le digo, la semana que viene voy a ir a ese canal y voy a hablar con ese señor que está en el piano para que me metan a cantar. Le voy a decir que yo canto. Se rieron de mí. Y otro se ha dicho, lo perdimos. Llegó, llegó el miércoles y yo arranqué, me fui, pero hay otra cosa. Mi amigo, hermano Daniel, que viajaba, me apretó una camisa blanca y una suera. O sea, que tú fuiste con un rebote. Sí, no, no, sí, de que para que tú sabes, de que para ahí viene encendido. Y te le apareciste al maestro. Me le aparezco allá. Logré entrar al canal. Lograste colarte. Sí, a la parte de atrás, ¿verdad? Donde estaban ellos. Mire, yo canto. Vi que nada más había un cantante. Yo canto para que me prueben. Y me viene Andy y me dice, ah, pero mira qué bien. Y tiene el feeling bueno. Yo era muy flaco, muy flaco. No ha dejado de ser flaco prácticamente. Sí, no, no, pero. El gordo de esa cuerda. Yo era más que mucho decir. Y dice Andy, me agarra por aquí. Bueno, vamos a ponerlo sobre él. El nombre artístico de él tiene que ser alambrito. Ah, sí, por flaco. Por los flacos. Nada. Entonces eran las 10 de la mañana. Comienzan a grabar el show, a grabar el show. Y dan las 4 de la tarde. ¿Y tú ahí seco del hambre? Seco. No, no, yo estaba emocionado. Mirando esa orquesta y eso. ¿Y qué te dijo el maestro? No, cuando yo veo que están recogiendo, que ya se va. Mira y nos van a probar. Si el muchacho y tú estás aquí todavía. La cosa de la vida, mi hermano. Se sientan en el piano y pese un acorde. ¿Tú te sabes esa canción? ¿Qué canción era? La leyenda del beso. Yo no sé si fue para salir de mí. Pero sucede que yo me sabía la canción. ¿Y quién canta la recalada? La popularizó Chucho Avellané. Ajá. Sí, déjame ver si me acuerdo el tono. Mira a ver, mira a ver. No, 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 no. Un lugar para amar. Pero bella canción. ¿Y dijiste los tonos adecuados? Se la canté. Y me dice, mira a Patrice. ¿Y tú la puedes hacer en merengue? Se la canto en merengue. Y en salsa. Se la canto en salsa. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Guau, pero, cunchale. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Nada. Y dice, ah, yo tengo un piano allá en la casa. Mira que nos están botando de aquí. ¿Tú puedes ir conmigo? El maestro Boni. El maestro Boni. Y después vamos para la casa de Boni. Un apartamento que tenía por ahí en la privada. Sí. Vamos allá, subimos. Y de una vez comenzó a probarme en el piano, esa cosa. Y de una vez llamó a Andy Mesa, su socio, y llamó a Richie, su hermano. Creo que tenemos al cantante. Mi hermano. Cuando pasan dos horas probando y cosas. ¿Y cómo tú eres? Y yo te digo, bueno, yo no trabajaría ni con patos, ni con drogadistas. Con gay, nada de gay. En ese tiempo era muy, muy, el cosa era muy. No, no, en ese tiempo era pato. Sí, sí, sí. Yo le dije otra palabra. Sí. ¿La puedo decir aquí? No, no, con gay está bien. Ok, ok. Entonces. Porque son familias de Bill Gates. Yo no tengo nada contra ellos. No. Mira, yo soy amigo tuyo, hermano. Increíblemente. Amigo hermano tuyo. Sí, increíblemente. Me toleras, me toleras mis mañas, mis mañas. Yo no tengo nada contra ustedes. Ok, entonces. Es una venganza, vendeta. Sí. Entonces, ya cuando. Y yo así rezando por dentro. Ay, Dios mío. Yo trabajaba en una tienda, en una tienda de familiar, Almacenes Mayra, que comenzábamos en ese tiempo, ¿verdad? Y yo ganaba 20 pesos a la semana. Mucho dinero. ¿En ese tiempo? Sí, era mucho dinero. Bueno, pues déjame decirte, que en el primer baile que toqué con Bonnie me dieron 40 pesos. ¿Un primer baile? Un primer baile. ¿Y siendo novato? No, pero oye bien, 40 pesos en 5 horas. Y yo duraba una semana para ganarme 20 pesos. Cuando yo vi eso, le digo yo, mire. Le cogiste el, adiós tienda. No, espérate. Y yo, mire, yo creo que ustedes se equivocaron. Si no es que eso es lo que tú vas a ganar. Y dije, ay, púchale. ¿Y qué tiempo duraste con Bonnie? Cuatro años. Cuatro años. ¿Qué temas se pegaron en ese tiempo? Lo que más me gusta de ti. Oye, yo, o sea. Lo que más me gusta de ti. Me gusta de ti. La forma como me mira. La forma como me hablas. La forma como tú sientes. No importa dónde tú estés. La forma. Un súper éxito. ¿Cuál más? El perico. La gente se está creyendo que soy un hombre. No, no se creyendo que soy un hombre. Pero no tengo un perico. Quién me lo cuenta todo. ¿Por qué tú te refieres? Esa composición es tuya. Sí. Y no te lo prohibió, doña Zayda. Por si acaso, sí. Doña Zayda no te lo prohibió. Sí. Porque se pegó muy rápido. Se pegó muy rápido. Y la competencia, que yo no voy a decir quién era en esos tiempos. De una vez la llamaron. Pero era más. Porque antes de esos temas. Bonnie, el primer tema que me grabó fue la hija y la mamá. Y se pegó. También. Y por lo buena que está la hija y buena que está la mamá, mandaron a prohibirlo también. Sale el perico, prohíben el perico. Eso es la bafama para llenar la fiesta. Pero estoy diciendo, cuando prohíben los temas, se pegan. Porque lo prohíben después, que ya la gente lo hizo famoso. No, no, ya hay que quiera la gente escucharlo en la fiesta privada. Exactamente. Bueno, pero yo tenía entrenada una cotorrita, que era el perico. Un perico real. Sí. Que realmente hay los videos, por ahí, de cuando yo salía con eso. Y todo eso se ve claro. Los morbosos piensan otra cosa. ¿Por qué tú piensas eso? No, yo no sé. Yo ni siquiera, yo era un niño. Éramos niños. Éramos niños. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Vendetta. ¿Cuál más? Éramos niños, éramos niños. ¡Vendetta! ¿Cuál más? Bueno, después vino Llámalo Gufeo. Hoy río, río yo. Ese que está contigo, ese que está contigo, es mejor que yo. Él no te da cariño, él no te da cariño, como yo te doy. Hoy río, hoy río, hoy río yo. Pero eran arreglos muy buenos. Muy lindos. Canciones muy lindas. Y letras muy bonitas realmente. A excepción del perico. Más adelante. ¿Qué? No, no, sigue. Más adelante. Entonces, a los cinco años sale de... Si te gusta un chisme. A los cinco años sale de Bonnie. A los cuatro. A los cuatro. ¿Bien peleado o porque ya te dicen, no, ya me toca hacer lo mío? No, porque recibo una oferta de Dionis Fernández, ¿verdad? Y, como es natural, Bonnie... Una mejor oferta. Sí, Bonnie, pues, como hermano, me dice, prueba. Y yo arranqué para donde Bonnie. Entonces, pelón, 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 para donde Dionis. Pero, ¿cómo te deja salir a un cantante estrella como tú, que lo está pegando todo? ¿Algo más debió haber pasado entre nosotros aquí? ¿Alguien te dijo algo? No, pero es que la normalidad dice que eso es así. ¿Y tú por qué te reías? A un artista estrella, déjalo ir así, de que sí, váyase, mi hermano, y ya está bien, y que vaya y pruebe. No, ¿qué pasó ahí? No, porque no fue así. Ah, no fue tan fácil. Fue peleando. No, no fue peleando. Pero te fuiste con un truño. ¿No te dejaron deuda ni nada? No, no, no. No, todo bien. No, todo bien. Pero pelearon. No, sin pelear, todo bien. Dilo de verdad que fue lo que pasó. Todo bien. Entró lo de Dionísio Fernández, había dos ocasiones que había que poner en la voz porque Charly Rodríguez había salido. Después de pegar todos los temas también Charly Rodríguez. Exacto, había salido para hacer su proyecto. Esa es la vaina de ustedes, que ustedes desde que se pegan se van de donde... Bueno, pero si no, no hacen socios. Es verdad que sí. Porque si el cantante... Que fue lo que pasó con Rúñez Pérez y Wilfrido Vargas en su momento también. Sí, pero también... Un aumento de salario. Hay que entender que lo de un cantante trascender, eso no lo para nadie. Nadie. Esas son cosas que son naturales. Sí, el talento es indetenible. Entiendes. Hasta para el que lo tiene... Es indetenible. Sí. Mira una cosa. Entonces, ¿qué tiempo duras con... Con Dionísio Fernández duró un año. Un año. ¿Y pegaste qué ahí? Cali y arena y oye, muchachas. ¿Cuál es ese? Cali y arena. Unas son de cal y otras son de arena. Pero como tú no hay, mujercita buena. Ay, 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 ay. Un palo, palo, palo. ¿Qué año se pegó ese? Eso fue en el 1985. Wow. Pero un palo, de verdad. Un palo. Y también... Oye, muchacha, lo que te voy a decir... ¿Eso fue contigo? Para que sea de otro. No, lo que sea para ti también. Porque uno le tiene en la mente como que fue Charly. Es que Charly lo grabó de nuevo. Ah, de nuevo. Pero ya fue contigo quien inició. Pero ya sí, sí. Todos los bailes los tocamos nosotros. Madre santa. Entonces, de ahí sale de Dionísio para la Orquesta Liberación. Para la Orquesta Liberación. Vamos a hablar de eso. De esa máquina de éxito que fue. Sí. Álex Bueno y Carlos David y la Orquesta Liberación. ¿O era Carlos David Álex Bueno? ¿Cómo era? Como ellos quisieran. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta eso? No, no. Era el ABCD del merengue. Álex Bueno y Carlos David. ABCD. Vamos a hablar de eso al retorno y de las cosas nuevas tuyas. Perfecto. Vámonos con un tema. A ver, ¿qué tú? Para el público de Casi Personal. ¿Cuál de ellas? No sé. Ah. Bolero. Un bolero de lo que... Un público de Casi Personal. Le regaló una rosa. Ay, madre mía. La encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Dice coro. Ay, 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 ay. Ay, en esta habitación, cuánta pasión colgada en la pared. Cuánto silencio diluyéndose en el tiempo. Cuántos atoños contigo y sin ti solo. Bella canción. Esa canción. Bella canción. Es la canción que vamos a promocionar de nuestro nuevo CD digital que ya está en todas las plataformas de venta por internet. Tú la cantas tan a tu modo que a mí se me escapa de quién es la original. La canción es una composición de Ricardo Montaner. Ah, sí, 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 sí. Me la presentó un productor dominicano que reside en la Florida, Lenny 357, de música urbana, música moderna. ¿Y te pareció correcta? Me gustó la maqueta que él me enseñó porque siempre me ha gustado esa canción y siempre quise grabarla. Y de repente él me la lleva. Está en la nueva producción. Está en la nueva producción. Vamos a hablar de eso ahora, Carlos. Una de las cosas que más impactó tu carrera fue la relación de la Orquesta Liberación. Sí. Junto con otro torrente de talento como es Alex Bueno. Exacto. ¿Cómo se produce ese acercamiento? Porque Alex Bueno salía de Fernando, ¿no? No, no. Ya Alex Bueno estaba en la Orquesta Liberación. ¿Pero de dónde había salido Alex Bueno antes de él? Había salido de Villalón. Eso es lo que digo. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Quién forma la Orquesta Liberación? Bienvenidos Rodríguez. El zar. El que más sabe de la bolita del mundo. El rey midas de la música, de la producción. Bienvenidos Rodríguez, el que más sabe de la bolita del mundo. El librito de Dios y el potecito de sangre. El potecito de sangre. Sí. Y el candadito. Y el candadito. Entonces, ¿cómo te llegan a ti? ¿Quién te busca? Bueno, en la última etapa mía con Bonnie, Bienvenido enviaba a una de sus personas a hablar conmigo. Lo enviaban en su Mercedes. Me llevaban a la casa cuando terminaba el baile. Y me invitaron al estudio de grabación. Habló conmigo. Mira, yo tengo este proyecto, la Orquesta Liberación, donde está el bueno. Pero queremos poner otro ingrediente para alimentar la producción del show. ¿Qué te pareció así de impacto? Diciéndotelo. Yo le dije. Don Bienvenido Rodríguez, el señor de Karen Record, dueño de la Z. Yo le dije, si me da un carro del año, yo entro. Picate adelante. Me dijo, no hay problema, dame tres meses. En tres meses tiene tu carro. Yo dije, wow. ¿Y qué carro pediste? No, yo dije un carro, un carro del año. ¿Y qué te dieron? Un BMW del año. ¿Un BMW? Sí. ¿Dos puertas o cuatro? A los tres meses, dos puertas. Ay, deportivo. Sí. A los tres meses. Tú con ese baby face, ese pelo así, esa longa cabellera, y todo esos temas pegados. Eso fue. Tú sabes que la fama. ¿Qué pasa por la cabeza de un joven como tú, con ese impacto? La fama es como un veneno que sabe a miel. ¿Cómo? Más aún veneno cuando se es adolescente. Sí, porque tú eres un niño. Cuando no se tiene la madurez. Tú pensaste muy joven. Además, un muchacho que ven de un campo. De Villa La Mata. Pero allí yo tuve mi primer Mercedes Benz. No te pierdas. ¿Dónde? Allá en Villa La Mata. Así le llaman a la mula. No, un caballo. ¿Un caballo? Un caballo. Mala Plaga. Se llamaba Mala Plaga. Nadie quería saber de Mala Plaga. Porque molía a todo el mundo y pateaba a todo el mundo. Pero ven, ven, ven. Santo de Mala Plaga. Pero sucede que a mí no me hacía nada el caballo. Ven, ven. Vamos a poner bienvenido de nuevo. Entonces, ok. ¿Cuándo tú te tratas con Alex Bueno por primera vez, cara a cara? Cuando firmamos el contrato. Ese día, junto a los dos. Sí, sí. ¿Y qué te pareció de entrada, de entrada? Ya nos conocíamos. De artista a artista. Exacto. Él hacía coro con y a lona. Dos lindones de esa época. Con una garganta fina, los dos. Yo hacía coro con Bonnie y después con Dios. ¿Quién tiene mejor voz, tú o Alex Bueno? ¿Quién tiene mejor voz, tú o Alex Bueno? Los dos, los dos. Los dos. Los dos. Lo que maravillaba a Bienvenido, lo ponía muy alegre, era que nosotros, cualquiera de los dos entraba al estudio y tenemos la facultad de hacer una canción de arriba a abajo. Y ya, sin embromar mucho. Sin embromar mucho, ¿verdad? Entonces, ya tú puedes pensar lo que sucedió con esa... Esa química. Con esa energía. ¿Usted hicieron química buena o se fueron adaptando poco a poco? No, siempre fue buena. ¿Cuándo se rompe la relación? Nunca se rompe. No, nunca se rompe. Sucede. Usted estaba hablando, cuando comenzamos allí adelante, del trascendentalismo, del universo. No puede venir a hablar mentira aquí. Esta es una cosa que... Si usted no me va a dejar hablar, usted me dice. Está bien. Ok. Cuando en Safari Disco hacemos un baile, el acuerdo era, uno sube adelante, hace su C, y arranca para el otro baile, para que lo vayan viendo antes de que la horqueta llegue. Ah, tenían dos horquetas entonces. Tenían una horqueta, pero eran como dos orquestas, se vendían como dos orquestas. Un C1, un C2. ¿Y en Safari qué pasó? Cuando yo... ¿Quién subió primero? Alex. Hace su C, y cuando yo llego, y subo, Ale baja porque tiene que irse para el otro lado. Pero a alguien se le ocurrió decir, parece que tienen problemas, y se despiertó el morbo. Y bienvenido, aprovechó eso. Aprovechó eso y le dio sazón. Claro. Entonces, se aprovechó. No había celos. Es que no se quieren juntar. Pero es que debe haber un poco de celos. No se quieren juntar por esto, por aquello. Pero entonces, tú sabes, es una orqueta y son prácticamente dos orquestas. Y él vendía como la orqueta de la Viración con dos artistas, como si fueran dos orquestas. Nunca hubo ese... Esos conflictos que mencionan realmente. Si te digo que cuando íbamos a gira, y yo compraba ropa para Ale, Ale, muchas veces me decía, mire esas camisas, a ver si te sirven. O sea, uno mantendría una. ¿Cómo él habla? ¿Cómo él te decía? Ale. Manito, manito, mira a ver esas camisas si te sirven. Ale siempre hace un tipo muy noble. Pero él era, porque no podemos hablar de él en esta entrevista, muy indisciplinado y tú disciplinado. ¿Cómo muy indisciplinado? En su forma de vivir. No, pero él era como él era. Tú les hacías los hombros. Porque él era como él era. Ajá. ¿Cómo sigue siendo? Como él era, como sigue siendo, que está muy bien. Ajá, que está muy bien. Entonces, se rompe de nuevo la cuestión. Tú vives rompiendo orqueta. Que yo firmé un año nada más con la liberación. Cuando se cumplió el año. Y ahí con el tema pegaste. Je, je, je. Dame tu querer que solo quiero enamorarte. Ay, mi madre. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Ay, Dios. Eso te ha dejado mucho cuarto, ese tema. Esos lunaritos tú. Eso te ha dejado mucho cuarto, ese tema. A todos. ¿Eh? A tú el que le ha tocado ese tema. ¿Tú acumulaste fortuna en ese tiempo? No. 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 ¿Se derrochaba mucho? No derroche. Pero además que ve que repartí. Muchos hijos. También. Muchos hijos. ¿Cuántos hijos que tú tienes? Yo tengo ocho con siete madres diferentes. Ocho con siete madres diferentes. En los primeros. ¿Tú no te sabes los nombres de esas mujeres? A los 22 años, sí. Yo me lo sé. No. Deja el show. ¿Siete mujeres? Sí. Vamos a ver. Con la primera que tú te metes. Miriam. La segunda. Reina. La tercera. Rosa. La cuarta. No te va a acordar, yo sé. ¿Cómo no me voy a acordar? Jocelyn. No te va a acordar. Sigue. Está inventando los nombres. Sigue. Nadia, la que sigue. Ajá. Carmen. Ajá. ¿Y cuál te gustó más? Y Yanilda. ¿Y cuál te gustó más? Todas. Todas te gustaron. Sí, sí. No, no. Todas han sido excelentes madres, excelentes mujeres. Y yo artista. Y tú artista. Por el mundo. Viajando. Y eso no lo aguantan nadie. Solo vagando por el mundo. Y yo la entiendo. Con dolor profundo y sin poder llorar. Sí, sí. Solo la escarcha de las penas. Ah, pero qué muchacho. Dale a esa, te la sabes. Solo rodando por el mundo. Con dolor profundo. Y sin poder llorar. Luego la escarcha de los años. Cubriendo por el daño. Mi angustia y mi penal. ¿Por qué tardaste tanto tiempo para anirme? ¿Por qué dejaste que tu amor se corollera? Pudiste hacerlo más temprano. Y que mi vida no muriera. Ahora te vas en primavera. Ahora te vas en primavera. Ay, Dios me puso como si no supiera. Vamos. Óyeme. Para mi es mortal. Tremenda voz tu conserva. Tremenda voz tu conserva, Carlos. Sí. Entonces, ya tu orquesta final, final. En el 87, conformo la orquesta. Y ahí es cuando hacemos esa mujer. ¿Cuál es esa? ¿En qué tono que está esa mujer? La mujer debe tener un mejor tono, pero no te lo puedo decir. Aquí sigue. ¿Cuál es el tono de esa mujer? Esa mujer, esa mujer que amé. Esa mujer. Esa mujer se fue. Se fue el primer palo. Ya tú como, pero, pero. Ah, sí, en este tono. Oye, bien, son demasiados temas. Pero tú la has pegado toda, desde el inicio. Sí. Increíble. ¿Cuál más pegaste ya? A Dios, a la gloria y la honra. Y al talento. Que me ha mantenido, sí, porque fue que me dio el talento. Y esa garganta. Él fue que me dio todo eso. Sí, y entonces, ¿qué más, qué otro tema pegaste ahí? Solo importas tú. ¿Cuál es esa? Lo siento, si en tu lugar he puesto a otra. Era solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niegó. Fácil, esté importante. Y me doy cuenta ahora. Increíble, increíble, Carlos. Solo importas tú. Wow. Óyeme, y entonces, todo, toda la cosa de la vida es un tema hasta dialéctico. Tiene curvas, curvas. Inevitablemente, las cosas tienen subidas y bajadas. Inflexiones en la vida. ¿Cuándo fue que a ti te llegó el momento de la bajada? Yo no sé. Me disculpa la pregunta. No, no, no sé, porque cuando en el 1990 yo voy a Puerto Rico a coproducir un álbum de balada pop, a petición de Bonnie Cepeda, no éramos socios en esas cuestiones, el álbum tuvo tanta pegada que yo entro como productor. ¿En Puerto Rico? Sí. ¿Te quedaste allá? Sí. Me firma un sello disquero, Combo Records. ¿Puede ser que tú te calentaras en sentido positivo en Puerto Rico, pero te descuidaste de la plaza local? Es posible. Pero como yo salí de aquí, en un sitiar cimero, tú sabes, cuando retornaba, que eran muy pocas veces, porque aparte de fungir como productor allí, también tenía la orquesta, y comencé a trabajar el mercadeo político con el partido que hoy día está en el poder, con el PNP. Yo trabajaba directamente... ¿En Puerto Rico? Sí. Yo trabajaba directamente jingle y cosas creativas políticas. ¿Tú hacías temas comerciales, aparte de tu música? Sí. ¿Y estrategia también? Exactamente. Entonces, vamos a ver, Carlos. Entonces, ¿cuándo tú sientes que pasó algo con tu carrera? Porque de repente te enfriaste, es la verdad. Sí, aquí en la plaza sí. ¿Y entonces? Pero seguía internacionalmente muy bien. Ah, bueno. Hombre, porque a veces uno se descuida. Ahora mismo yo tenía dos años que no venía aquí a la República. ¿Cuál fue tu último tema pegado y qué traes ahora? El último tema pegado fue a Mirada Mezcae, después se pegó Tu Cinturita, que en la Florida eso barrió, y Centro, Suramérica. Aquí, aquí no sonó. Y entonces ahora, Carlos, ¿por qué el artista nunca siente que ya debe dedicarse a otra cosa? Tú eres, yo sé, digo lo sé porque somos amigos, que está en otras áreas empresariales. Sí. En sociedad con tu hermano y todo esto. Pero, ¿qué tú has decidido para retomar el mercado que tanto te valora? Verdaderamente... ¿Qué traes ahora? La petición de la gente, el deseo de uno, que uno tiene a veces que parar la música para atender a otros negocios, o parar esos negocios después de que ya están posicionados para entonces seguir en la música, porque no hay tiempo para hacer las cosas. O buscar dinero para poder financiar la música. Porque es muy difícil. Para todo se necesita dinero. Ok. Al inicio, porque sin dinero no se produce dinero. ¿Qué traes ahora? Ahora traemos un CD que ahora son digitales, ya está en todas las plataformas de internet, a la venta. En apenas una semana que ha subido a las plataformas, ya ha sobrepasado las 60 mil visitas, lo que para el sello Easy Record Group es muy bueno porque... ¿Cómo se llama? El tema. ¿La producción? La producción se llama Millennium. Carlos David, Millennium. Tiene ocho merengues y un bolero. ¿Ah, sí? ¿Cómo dice el bolero? ¿El bolero? Sí. ¿Sabes que soy yo, mi debilidad son los boleros? Mujer, ¿cuándo vas a entender que dejarte de amar es imposible? No me debes pedir lo que no puedo dar, lo que sabes muy bien que no voy a cumplir. Mujer, por Dios ten compasión, mira que estás en mí como un disco rayado, dime qué debo hacer para poder tener tu cariño, aunque te vayas lejos. Es un asesino. Es un asesino, ¿eh? No, la producción se equivocó, debo poner vino aquí, mira una cosa. En vez de agua, ¿verdad? Y a nivel de más popular, ¿qué merengue piensas o qué ritmo es el principal tema para promover? Bueno, los merengues, el que vamos a promocionar primero es Déjame Llorar. ¿Cuál es esa? Esa canción de Ricardo Montaner que te cantaba ahorita. En merengue. Cuánto vacío hay en esta habitación. Ya el video de esa canción está en proceso de edición. Ya lo enviaron a uno a ponerle unos efectos especiales a Los Ángeles, creo. Y no necesitaba un actor como yo así que te hiciera de modelo. Para el próximo. Para el próximo. Sí, porque en ese yo era egoísta y solamente quise estar yo. Sí, tú solo porque eres una modelaza seguro que pusiste ahí. Come solo como siempre. Mira una cosa, Carlos, para ir finalizando. Entonces, después de ese, ¿qué otro tema tú crees que va a salir de la producción? Ahí tenemos cuatro adaptaciones y cinco temas que son de mi autoría. ¿Esa mujer es tuyo? Sí, sí. Tú eres un gran compositor. Arreglo y todo. ¿Cuántas canciones tú has escrito más o menos? Hay cientos y tantas que me han grabado y que yo he grabado mía, que están dentro de la industria. Cientos y algo. No, vamos a tener que hacer otra entrevista. Yo quiero hablar de todo eso. Cada canción puede tener hasta 20 licencias diferentes, ¿verdad? O sea, que esas canciones han generado quizás 600, 700 licencias de anuncios, películas, cosas de esas para los que las necesiten, ¿verdad? Una cosa, Carlos. Primero, desearte éxito en esa nueva producción. El talento está ahí, la calidad está ahí. Tú eres un hombre más maduro desde el punto de vista de la madurez emocional. Como es natural. Naturalmente. Sí. Si te llamara, ¿tú tienes preferencia dentro del PLD? Bueno, yo soy PLD. Yo hice círculos de estudio. Pero dentro del PLD, ¿tú sabes que ahora todo es? ¿Tú eres de Danilo o de Leónel? ¿Ahora todo? ¿Tú eres de Danilo o de Leónel? El que es PLD es PLD. Ah, sí. ¿Y si Leónel Fernández es el candidato y te dice, yo necesito un Giggle con tu presencia y tu figura? Yo se lo hago a Leónel, se lo hago a Danilo. Siempre lo he hecho. Porque Danilo no puede porque la constitución se lo impide. Bueno, entonces, el león es el león. Bueno. Mira, Carlos, te voy a hacer la última pregunta. Con mucho respeto, yo te aprecio mucho, hemos venido con tu amistad en los últimos años. Pero hay cosas como periodista, yo tengo que hacerla y preguntarla. Esta es la última pregunta, es la pregunta del bolsillo. Yo te la entrego. Si tú crees que no es apropiada, que no la puedes responder, tú no la respondes. Si la puedes responder, no la respondes. ¿Y es tan fuerte? No sé si es fuerte o floja. Es la última pregunta de la noche. ¿Qué es esto? No. Así no, pero. Así no, hombre. Pero es una pregunta, Carlos. Sí, pero así no, así no, así no. Ven, no te vayas. No, 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 así no. Gracias. Gracias por la oportunidad. No te vayas, Carlos. Gracias, no, no, no. Pero es una pregunta, hermano. Bueno. Bueno, se molestó, se molestó, Carlos David. Es el bulto, es el bulto, es el bulto. Lamentablemente. Gracias. Ustedes gracias por acompañarnos. Quisiera que la entrevista terminara así, pero hasta un próximo encuentro casi personal. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Gracias.